Muy buenos días, también tenemos información meteorológica aquí en Monterrey. Arrancamos con 23 grados, el cielo parcialmente soleado, ventoso, pero durante esta tarde incrementa la temperatura aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta mañana de domingo. Ya un paso de cerrar este fin de semana y qué mejor que con el reporte meteorológico aquí en Monterrey. Ahí domina este ambiente caluroso, 35 grados para esta tarde, cielo soleado, ambiente seco, hay que hidratarnos muy bien, usar protector solar también es muy importante. Y concluimos la jornada con este ambiente de agradable y 26 grados de temperatura. Le damos el paso a este inicio de semana, en este lunes con altas temperaturas concluimos con 34 grados para este próximo martes en este Día del Niño. Ideal para festejar a los pequeñines, pero llegan los cambios con estas precipitaciones hasta un 30%, la máxima a los 35 grados. Y va incrementando la temperatura para este miércoles, jueves de 36 a 37 grados. Esto acompañado de precipitaciones de un 20 a un 30%, para este viernes incrementan hasta un 50%, 36 grados. Así que a prepararnos con estos cambios, también es muy importante usar paraguas al salir de casa en mano. Este domingo es hacia el norte del estado, también caluroso para esta tarde, temperaturas máximas entre los 34, 36 grados. También se espera un ambiente ventoso. En caso de Sabinas Hidalgo, también el mismo panorama, 35 grados, ambiente caluroso, cielo soleado, también ventoso para esta tarde. Continúa para el lunes, martes, pero ya con la llegada de estas precipitaciones. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también después de esta mañana agradable, para esta tarde se torna caluroso de 35 a 36 grados. También condiciones de cielo soleado, hacia puntos de linares mínima de 23, máxima los 37 grados. Cielo soleado durante esta tarde, para este lunes 35 grados. Precipitaciones hasta un 40% también para este próximo martes. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una hermosa luna llena y podemos apreciar la próxima, este próximo miércoles primero de mayo, le damos la bienvenida a una luna menguante. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario. Y qué mejor que con el reporte meteorológico, para que salga muy bien preparado de casa, si tiene actividades al aire libre aquí en la región, domina este ambiente caluroso, ambiente seco. No se reportan precipitaciones, al menos en las próximas horas. Y esto lo presenciamos durante esta tarde, después de esta mañana de 23 grados. Remonta la temperatura hasta los 35 grados. Esperamos cielo soleado, ambiente seco y muy caluroso. Hidratarnos muy bien, cuidarnos de los rayos del sol. Y concluimos esta noche con ambiente agradable y 26 grados de temperatura. Y así le damos el paso a este inicio de semana con valores de 34 grados para este próximo lunes. El martes, en este Día del Niño, llegan los cambios, las precipitaciones de manera ocasional en un 30%, pero favorable, por supuesto, para festejar a los pequeñines de la casa, 35 grados. Y va incrementando las temperaturas para este próximo miércoles, jueves, de 36 a 37 grados. Y esto acompañado de precipitaciones ocasionales de un 20 a un 30%. Y durante el viernes incrementan nuevamente en este fin de semana hasta un 50%, 36 grados. Así que ya sabes, una semana de cambios a cargar también con ese paraguas que no está de más. Este domingo hacia el norte del estado de Nuevo León, también caluroso para esta tarde, también ventoso. Temperaturas máximas que se tornan entre los 34, 36 grados. Esto también en el caso de Sabinas Hidalgo, la máxima alcanzando los 35 grados. Cielo soleado, también el viento presente, 35 para este próximo lunes en este inicio de semana. Y ya con las precipitaciones para este próximo martes de manera ocasional. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también caluroso para esta tarde. Temperaturas que se tornan entre los 35, 37 grados. También con el viento presente durante esta jornada. En caso de Linares, mínima de 23, máxima los 37 grados. También ambiente caluroso, condiciones de cielo soleado, precipitaciones para este próximo lunes. Hasta un 40% también para este próximo martes, para que lo considere. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna menguante. Y entra este próximo miércoles primero de mayo a las 5 horas con 27 minutos. Es el reporte del tiempo, pero no le cambie que hay mucho más aquí en Telediario. Gracias, Lina. Y también tenemos información meteorológica en Monterrey. Después de esta mañana de 23 grados, remonta la temperatura para esta tarde, alcanzando los 35 grados. Esperamos cielo soleado, ambiental, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta última hora de Telediario. Y qué mejor que con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa. Lo relevante aquí en la región es este ambiente seco, caluroso. Al menos no se reportan precipitaciones en las próximas horas. De manera dispersa u ocasional hacia puntos del centro, del oriente. Un frente frío hacia puntos de Texas, generando también inestabilidad. Aquí en Monterrey arrancamos con 23 grados en esta mañana. El cielo parcialmente soleado, el viento presente. Durante esta tarde remonta la temperatura hasta los 35 grados. Esperamos condiciones de cielo soleado, ambiente seco y muy caluroso. Así que a hidratarnos, usar protector solar también es muy importante. Concluimos la jornada con cielo despejado y 26 grados de temperatura. Y así le damos el paso a este inicio de semana con valores de 34 grados para este lunes. El martes, en este Día del Niño, llegan las precipitaciones de manera ocasional en un 30%, pero favorable. Por supuesto, para festejar a los pequeñines de la casa, 35 grados. Seguimos con este ambiente caluroso. Y va incrementando la temperatura para este miércoles, jueves, de 36 a 37 grados. Esto acompañado también de precipitaciones ocasionales de un 20 a un 30%. Durante el viernes llega nuevamente el fin de semana con las precipitaciones hasta un 50%, 36 grados. También dominando este ambiente caluroso. Hacia el norte del estado de Nuevo León, cielo soleado, también el viento presente durante la jornada. Temperaturas máximas que se tornan entre los 34, 36 grados. También dominando este ambiente caluroso para Sabinas Hidalgo. La máxima en los 35 grados. Cielo soleado, también el viento presente durante la jornada. 35 para el lunes. Para el martes llegan las precipitaciones de manera ocasional. También es muy importante cargar con ese paraguas en mano. No está de más. Hacia el resto del estado de Nuevo León. Condiciones de cielo soleado, también caluroso. Temperaturas que se tornan entre los 35, 36 grados. Hacia puntos de linares este domingo. Mínima de 23, máxima los 37 grados. Condiciones de cielo soleado, también caluroso. Para este lunes, martes. Esto acompañado también de lluvias hasta un 40%. En cuanto a la fase lunar actualmente estamos en una luna llena. Y el cambio es este próximo miércoles, primero de mayo a las 5 horas con 27 minutos. Le damos la bienvenida a una luna menguante. Es el reporte del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta mañana de domingo. Y qué mejor que con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa. Lo relevante a nivel del país es el frente frío que se estuvo reportando hacia puntos de Texas. Con ello generando inestabilidad en las próximas horas. Y también precipitaciones escasas en buena parte del país en las próximas horas. En la Ciudad de México, mínima de 12, máxima los 30 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. Sin pronóstico de lluvia en las próximas jornadas. En caso de Guadalajara, también caluroso para esta tarde después de esos 13 grados. La máxima en los 32. Cielo soleado, ambiente muy seco. También sin pronóstico de lluvia. 14 con 33 para este próximo lunes y este próximo martes alcanzando los 34 grados. Dominando este ambiente caluroso. Esto también en el caso de Monterrey. Mínima de 23, máxima los 35 grados. Cielo soleado, también ambiente muy caluroso. Hidratarnos muy bien, cuidarnos de los rayos del sol. Es muy importante. Se reportan lluvias para este próximo martes en un 30%, pero es de manera ocasional. En caso de Toluca, este domingo destacamos esta mañana fría de 5 grados. Se recupera durante la tarde con los 24 grados. Ambiente agradable, condiciones de cielo parcialmente soleado. Frío temprano para las próximas jornadas. Abrigarnos muy bien si sale de casa. En caso de León, mínima de 16, máxima los 32 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. También ambiente muy seco, también sin pronóstico de lluvia. En Chihuahua, mínima de 12, máxima los 29 grados. Cielo despejado también para este próximo lunes, 11 con 31. Los valores también para el martes alcanzando la máxima en los 33 grados. Ciudad Juárez, mínima de 10, máxima los 26 grados. También se mantiene el cielo despejado durante la jornada. Se mantiene estable durante lunes, martes de 28 a los 32 grados como máxima. En caso de Saltillo, mínima de 16, máxima los 30 grados. También condiciones de cielo soleado. Ambiente cálido para este lunes con esos 30 grados. Martes, precipitaciones muy ligeras en un 20%. Es el reporte del tiempo. Continuamos con más. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta mañana de domingo. Y qué mejor que con el reporte meteorológico para que salga muy bien preparado de casa. Lo relevante a nivel del país es el frente frío que se estuvo reportando hacia puntos de Texas. Con ello generando inestabilidad en las próximas horas. Y también precipitaciones escasas en buena parte del país en las próximas horas. En la Ciudad de México, mínima de 12, máxima los 30 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. Sin pronóstico de lluvia en las próximas jornadas. En caso de Guadalajara, también caluroso para esta tarde después de esos 13 grados. La máxima los 32. Cielo soleado. Ambiente muy seco. También sin pronóstico de lluvia. 14 con 33. Para este próximo lunes y este próximo martes alcanzando los 34 grados. Dominando este ambiente caluroso. Esto también en el caso de Monterrey. Mínima de 23. Máxima los 35 grados. Cielo soleado. También ambiente muy caluroso. Hidratarnos muy bien. Cuidarnos de los rayos del sol. Es muy importante. Se reportan lluvias para este próximo martes. En un 30 por ciento. Pero es de manera ocasional. En caso de Toluca. Este domingo. Destacamos esta mañana fría de 5 grados. Se recupera durante la tarde con los 24 grados. Ambiente agradable. Condiciones de cielo parcialmente soleado. Frío temprano para las próximas jornadas. Abrigarnos muy bien si sale de casa. En caso de León. Mínima de 16. Máxima los 32 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. También ambiente muy seco. También sin pronóstico de lluvia. En Chihuahua. Mínima de 12. Máxima los 29 grados. Cielo despejado también para este próximo lunes. 11 con 31. Los valores también para el martes. Alcanzando la máxima en los 33 grados. Ciudad Juárez. Mínima de 10. Máxima los 26 grados. También se mantiene el cielo despejado durante la jornada. Se mantiene estable durante lunes. Martes de 28. A los 32 grados como máxima. En caso de Celtillo. Mínima de 16. Máxima los 30 grados. También condiciones de cielo soleado. Ambiente cálido para este lunes. Con estos 30 grados. Martes. Precipitaciones muy ligeras en un 20 por ciento. Es el reporte del tiempo. Continuamos con más. Martes de 28. Máxima los 30 grados.